Tiene ganas de sorprender con el tiro al arco, me parece que es directo, no ha dado ninguna seña a Monchalino Vino en centro, en contra, gol! Gol! Gol de Tigre! Fue Vasconcelo el que la tocó contra su propio arco, no pudo hacer nada sin Eli El tiro libre era de Lupino Y con la desafortunada intervención del 9 de Morón Está ganando Tigre en 6 del segundo, 2 a 1 Viene de dentro con el centro Mayor o la peinó bien para Lupino, de derecha peguele Lupino Gol! Gol de Tigre, Lupo Lupino Después del cabezón quedó para la de palo, le dio sin miedo de derecha Y en 10 del segundo tiempo Tigre le está ganando a Morón, 3 a 1 Lupino ahora se ha tirado a la derecha El autor del tercer gol la pone bien para Stalter y puede ser el cuarto Stalter y en la línea Se salva del cuarto Morón, era Sarchetti que salvó Ante la definición de Rodrigo Stalter y El taco de Pozzi es para Lupino Lupino más atrás para Carrizo, otra vez para Pozzi Toca Tigre y es mucho más el centro para Mayolo ¡Sin Eli! Salvando el cuarto en el cabezazo de pique abajo del lechuga, Mayolo Tigre es mucho más y está cerca del cuarto Dime de esto La puso bien para Dundo que hace el centro El cabezazo Gol! Gol! Stalter y gol! Gol! El Tigre En 36 Stalter y el lateral lo dejaron muy solo a Dundo para ser el centro Y uno de los más petizos de toda la cancha, Rodrigo Stalter y El segundo de su cuenta personal, el cuarto de Tigre Que le está ganando a Morón, 4 a 1 Dime de esto, la pone para Mayolo y está habilitado Está el quinto, está el quinto de Mayolo En un del arquero, está el quinto de Mayolo Lo grito Gol! La tigra, el lechuga, Mayolo Final Dice Bonjarino El matador fue mucho más Que Gallo Le ha ganado 5 a 1 Y Morón amarga mucho más Su situación ¡Gracias! ¡Gracias!